Las actividades de la Revira continúan este viernes 17 de marzo con la presentación de la que se convierte en la decimosegunda guía de la tertulia editada por Ismael Paque y que sirve para conocer datos, horarios, recorridos y novedades de nuestras hermandades y sus estaciones de penitencia. Con este acto la tertulia cumple con uno de sus objetivos desde que se inició la fundación de la misma como es la publicación de esta guía que cumple ya 12 años y que es esperada por los cofrades y fieles presentando en los últimos tiempos una encuadernación y contenidos más cuidados y atractivos con numerosas fotografías igualmente. La guía será presentada por su editor Ismael Paque a las 10 y media de la noche en la sede de la tertulia este viernes. Ya el último viernes de cuaresma, el 7 de abril, viernes dolore, la entidad pondrá punto y final a sus actividades de este año con el tradicional acto de saetas y poesía con recitaciones y cante por parte de los presentes, acompañado por el toque gastronómico propio de estas fechas.